Vámonos con la cabecera Yuuu Hola que tal soy Nuria Prats Bienvenidos a un nuevo video del canal Si te ha gustado el video y el canal No hay que hacer otra cosa más que suscribirte Que te hace por aquí al final Y dale a la campanita para hacer una indicación El video va a ver lo siguiente De los... de la gente Ay que me lo explico La gente que tiene un problema De salud mental severo Al llamado discomodidad psicosocial Que hacemos Que hacemos Cuando nos quedamos Colgados Y que hacemos colgados Que se hace Cuando una persona se queda sin Vivienda Sin dinero Sin... Tutelada Eh... Pierde su derecho como persona Eh... Se siente... Virependiada Y los derechos del paciente Y los derechos del paciente Y los derechos de salud mental Para cuando Para cuando Para cuando Para cuando Eh... De... Del latino Con Ruth Era muy importante El espacio espiritual Nos lo han quitado ¿Por qué? Porque ustedes Recortan Y recortan Y recortan Y recortan Y recortan Y recortan En sanidad Hacen esos recortes Ustedes Los políticos Ustedes ¿Vale? ¿Para cuando El... El SRC En Santa Coloma? El Servicio de Reviación Comunitaria ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque se lo hemos preguntado Un montón de veces Y no dan respuesta ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque ese servicio Actualmente está En el centro psicofondo Y... Y tenemos un local buscado Que lo... Que lo... Lo encontramos Y falta firmar el contrato De Servicio de Reviación Comunitaria ¿Para cuándo se afirma? ¿Para cuándo? Díganmelo a ustedes Díganmelo a ustedes ¿Para cuándo se afirma? ¿Para cuándo se afirma? ¿Para cómo se afirma ese papel? Ese contrato Para que los chicos y chicas Que vayan A la hospital de día Vayan Y tengan su centro Su local Que es Porque están dentro de la ciudad Es que molestamos ¿Acaso? ¿Molestamos? ¿Porque estamos enfermos? ¿Somos un incorpio para ustedes? ¿Porque eso es verdad? Me lo he planteado muchas veces Si... Si el enfermo con salud mental Es un incorpio para La política Un lastre ¿Saben? Así que ahora que salen elecciones Me gustaría pedirles Ayuda ¿Vale? Pero no en mi caso solo En el caso de toda la gente Que está en mi misma situación ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hace falta esa ayuda Hay ayudas Hay ayudas sociales Pisas Utelados Psicólogos Y eso no hay uno Uno El salta con un funcionamiento Y eso es una vergüenza Cuando para el famoso diálogo abierto Se necesitan dos psicólogos para Cada usuario Para llevar un diálogo abierto En que el salta con solo hay un psicólogo En funcionamiento Es una vergüenza es deleznable, es denunciable y lo denuncio desde el canal ¿para cuándo una salud mental en campaña? díganme, ¿para cuándo? ¿para cuándo una serie de contenciones? ¿tanto cero contenciones? ¿cuándo se prohibirán las contenciones mecánicas en los hospitales de salud mental? ¿cuándo? díganmelo ustedes ¿ustedes hoy los he tratado en la cama? Se pasa fatal Es deleznable Es humillante Es 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 deligrante Es tratada de una cama De muñecas y tobillos Y yo no he estado Yo no he estado Y luego se lo explico Se los cuento a ustedes Quiten las contenciones mecánicas Quitenlas Ahora vamos a ponerse algo más Más abierta Más abierta Para la salud mental Para la salud mental Una de cada cuatro personas Padecerá un trastorno salud mental Durante su vida Plantense esto Una de cada cuatro personas Padecerá sufrir trastornos salud mental En su vida ¿Vale? Y luego Luego Cuando sales de Smith De Digamos Del centro de menores Del centro salud mental De menores Te quedas A mí me pasó eso Esto es En el clínico Y cuando Cuando llegué a los 18 años Hubo una etapa Que me quedé colgada Colgada Sin saber a dónde ir Yo no sabía que había una fundación Entidades Como activamente Como ver también Pero hace poco que están No hace mucho tiempo que están Tampoco funcionando Yo me Yo Yo enferma Toda la vida Toda la vida ¿No? Y me ha marcado mucho mi enfermedad Tengo dos enfermedades Dos Trastornos El trastorno temporal Es que no soy múltiple Pero el trastorno temporal Me ha marcado mi vida Me ha marcado Y llevo luchando contra ella Toda 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 la vida ¿Vale? Porque lo mental Lo mental Afecta más Que lo físico Aunque no sea visible Hagamos visible Lo invisible Hablemos de salud mental Señores Pocamos las cartas Sobre la mesa Y ahora no sé De salud mental Entonces Quizá entonces Me decida yo A votar Porque ahora mismo Yo no sé A qué partido Puedo votar No lo sé Porque ninguno Ninguno Me ha demostrado Que abogue Por una mejor salud mental ¿Vale? Cuando ese partido Este formado Y dejo por ejemplo Acoger a niños Y adoptar a niños A personas En mi situación Con discapacidad De salud mental Que hemos hecho La intento A dos veces A coger un niño Nos ha sido denegada Nos ha venido Denegada la carta Sin un terrorista Sin fracos psicólogos Donde han Dejaron el permiso Para acoger Por mi trastorno salud mental Cuando se puede acoger A niños Y adoptar Teniendo un trastorno salud mental Porque no somos Ni asesinos Ni malos Ni peligrosos Ni agresivos Yo le doy a ese niño Todo el cariño Del mundo Porque yo quiero ser madre Yo quiero ser madre Y estoy en la intentona De ser madre ¿Vale? Pero si me prohíban así Que por sí Por tener un trastorno ya Te prohíbo acoger Si vas a por Una autorista psicológica Es denigrante 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 Vale Y Pienso esto Que se te hace Muchos pasos Muchos pasos Aunque sean pequeñitos Step by step Step by step Pero se ha de conseguir Nuestra lucha Se ha de conseguir Muchas cosas Muchas cosas Que ahora mismo Son impensables Impensables Pero pienso que Ustedes 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 Los políticos Deberían de ponerse Las pilas Y pensar más En la gente Tiene un problema Salgmental ¿Vale? Porque somos muchos Somos muchos Y muchos a veces Nos sentimos abandonados Por la política ¿Vale? Que hay constancia De esto Y hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado El vídeo Le das al like Like Y te suscribes A la canal por aquí Y le das a la campanita Tilt Para hacer las notificaciones Como siempre Paz Amor Y un abrazo Saludos Hasta el siguiente vídeo Deu